Con el tema del dengue, doctor, se están distribuyendo o vitrampas. La mayoría de la gente no sabe qué significa. Bueno, buen día a todos. En el marco del programa provincial objetivo de dengue, tenemos pautas a cumplir. Nosotros nos pidieron desde allá, o sea, hay una partida presupuestaria que está destinada para la compra de insumos y para generar recursos humanos, para formar los equipos que van a combatir contra el dengue. Para cumplir con esos objetivos y para que nos lleguen esos recursos, esos fondos, nosotros debemos seguir unos lineamientos de provincia. El primer orden de trabajo es ver dónde hay circulación aérica, o del mosquito Aedes aegypti. Entonces lo que nosotros hacemos es poner unas trampas, que se denominan ovitrampas, es para cazar los huevitos o las larvas del mosquito. Consta de... es muy artesanal y simple, unos frascos negros de vidrio con agua limpia y un bajalengua. Y se distribuyen en las zonas que hubo a principio de este año la mayor cantidad de casos. Se distribuyen los patios pidiendo permiso a las personas, dejándolo en una zona que no pueden tirar animales y esas cosas, y a la semana se rescatan, y se ven y se comparan, porque el mosquito va a poner el huevo y va a crecer en larva en el bajalengua. Entonces se saca el bajalengua y se mira con una lupa. Y ahí nosotros podemos detectar si hay el crecimiento del mosquito de la Aedes o del mosquito común. En ese caso, supongamos que sí que detectamos. Bueno, en ese caso nosotros vamos a tener un registro que vamos a elevar a provincia, porque provincia quiere saber todo, y nos van a dar la pauta el día de mañana, porque todavía no se lanzó, la campaña de fumigación, si vamos a hacer fumigación controlada, fumigación masiva, etc. Esto también es importante, no solamente es dato para provincia, sino para el domicilio, para el barrio. Sí, claro. Nosotros la semana pasada nos sonó un poco la lluvia, pero bueno, nosotros distribuimos alrededor de 12, y ahora vamos con 15 frascos más que lo vamos a estar poniendo esta semana para dentro de una semana ya sacarlo y ver los resultados. Hay que dejarlo más o menos ese tiempo, por una semana. Sí, de 7 a 10 días. ¿Cómo recibe la gente este frasco? Es decir, ¿lo ve como algo útil o no quiere saber nada? No, bueno, mirá, la ingeniera Renata Luna, que fue la que dirigió el equipo de trabajo con empleados de la municipalidad, no tuvieron quejas, al contrario, la gente abre la puerta de la casa para ponerlo, porque la gente entiende que esto está hecho en el marco del combate de dengue, y es la primera pata de esto. Así que nosotros tenemos que tener estadísticas, tenemos que ver dónde circula el mosquito para poder combatirlo. Claro, es un beneficio, digamos, no se intenta molestar. Exacto, y no genera ningún perjuicio, o sea, poner un frasco con agua. Gracias, doctor. A ustedes. Gracias. A ustedes. A ustedes. A ustedes. A ustedes.